Hola, soy José Luis Cuesta, fotoperidista freelance, y os cuento mi experiencia en el desalojo de Sol. Estábamos hospedados en un hostal, allí en la misma Puerta del Sol, a varios compañeros. En el momento en que hemos llegado a las furgonas policiales, bajamos corriendo, esto nos permitió conseguir entrar antes de que bloquearan la plaza, que de hecho algunos compañeros ya llegaron minutos después, no lo consiguieron. Y pudimos trabajar dentro, mientras los cogían a los manifestantes y los sacaban, con lo cual algo de material sirvimos, pero inmediatamente los desalojados fuimos nosotros. En mi caso yo portaba como credencial el chaleco fruto de un acuerdo con el Ministerio de Interior, con lo cual era bastante visible que era periodista, este chaleco lo portábamos tres o cuatro, y fuimos desalojados igualmente, sacados de la Puerta del Sol, con lo cual se nos impedía hacer fotos de lo que estaba ocurriendo en el grupo que aún resistía en el Sol. Desde allí yo conseguía tomar fotos de la gente que según las sacaban, y aún así me vino un policía, a mí y a otro compañero, que nos empezó a empujar, a mí en concreto me iba a dar así con el pecho, pero aún no era una cosa particularmente violenta, me llevaba y me dijo que me tenía que poner donde él me dijera. Le pregunté que dónde era ese lugar y me dijo que en la plaza de Callao. Entonces le dije que eso a mí no me servía de nada, y me dijo que si me quería ganar una denuncia por desacato, pues que no le hiciera caso. Entonces ante eso me dejé llevar hasta Callao.